Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la osteoporosis. Por supuesto, la osteoporosis es una enfermedad que ya hemos revisado en el canal. Tenemos todo un video viendo las generalidades en el manejo y en la prevención de esta patología y les dejo en el enlace en la parte arriba para que lo puedan checar. Esencialmente vimos que la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la desmineralización de algunos huesos, de la mayoría, pero hay algunos muy importantes que por supuesto nos brindan soporte y nos permiten hacer actividades. Conforme nosotros avanzamos en esta patología, vamos perdiendo los componentes minerales del hueso, la parte que le da más fuerza y estructura. Esto nos puede llevar a tener, por supuesto, huesos frágiles y más adelante fracturas patológicas asociadas a la osteoporosis. Como esta es una enfermedad que se da principalmente en adultos mayores. Por supuesto, es realmente terrible porque tenemos una persona que ya es un adulto mayor que además ahora tiene una fractura usualmente en algunos de los huesos de carga como fémur, como vértebras, etcétera, etcétera. Lo que quiero hacer el día de hoy es mostrarles una herramienta. Esta herramienta se llama la calculadora FRAX y nos va a permitir justamente determinar qué tan alto o qué tan bajo es el riesgo de que una persona, a un paciente presente una fractura de nuevo asociado a esta patología de descalcificación o desmineralización ósea. Vamos a ver la calculadora y finalmente vamos a ver algunas de las cosas muy buenas y algunas de las limitantes que tenemos con esta herramienta. Aquí encontramos la herramienta FRAX, la herramienta de evaluación de riesgo de fractura. Ahora, ¿por qué aparece en inglés? A lo mejor no les aparece en inglés originalmente, pero pueden elegir los diferentes países en los cuales vive cada persona y de esta manera va a ajustar justo a la frecuencia de fractura que existe y de osteoporosis que existe en cada país. Entonces, aquí a la derecha te aparece la bandera de el país que tú estás revisando. Ahora, ¿por qué México aparece en América Latina y no en Norteamérica? Bueno, a lo mejor es parte de ambos, entonces está bien. Ahora, esta herramienta de cálculo, literalmente aquí tenemos los diferentes factores de riesgo que nosotros tenemos que ir llenando y también aparece una herramienta para transformar de libras y de pulgadas a kilogramos y centímetros. ¿Qué le vamos a poner? Aquí voy a inventar básicamente los parámetros de un paciente, pero vamos a suponer que es una paciente de 66 años. Te pide la fecha de nacimiento, entonces pongámosle 1955. Vamos a suponer que nació en febrero y que nació el primero de febrero. Vamos a poner una mujer. De nuevo, tenemos esta escala va a tener muchos mejores resultados con mujeres. Al final vamos a platicar un poquito más de por qué es esto. Vamos a suponer que esta paciente pesa 75 kilos y va a medir 70 centímetros. Vamos a poner que no ha tenido fracturas previas, ni tuvo ningún padre con fractura previa. Si es una paciente que fuma, no utiliza glucocorticoides y no tiene enfermedades autoinmunes, específicamente arteritis reumatoide y no tiene, por lo tanto, osteoporosis secundaria, que recordaremos es cuando debido a algún tratamiento, particularmente medicamentos y alguna otra cosa relacionada, perdemos esta densidad mineral y, por supuesto, nos lleva a osteoporosis. De alcohol, vamos a poner que sí consume alcohol de manera intensa, tres o más dosis por día. Y densidad mineral ósea, vamos a poner que con un T-score, que es con lo que utilizamos más frecuentemente, lo que mostramos más frecuentemente en la densitometría, vamos a poner que tiene menos dos. Con esto calculamos, y buen punto, aquí nos está pidiendo la altura, pero la altura tiene que ser en, aquí me equivoqué, por supuesto, es 170, no es un 70 centímetros, sino un metro 70 centímetros. Entonces, ahora sí, vamos a calcular, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de 10 años de fractura es del 26%. Con densidad mineral ósea, una fractura mayor osteoporótica de 8.9% y la fractura de cadera 3.7%. Con esto, nosotros ya podemos hablar con nuestro paciente, en este caso nuestra paciente, y mostrar justo cuál es el riesgo en 10 años de tener una fractura, principalmente fractura de cadera. Ahora, este mismo valor que ya tenemos la probabilidad, se puede ajustar con otras mediciones que se hacen en otros estudios como DEXA, en el cual es trabecular bone structure y específicamente nos dice la estructura como arquitectónica de ese hueso. Si tenemos ese dato, podemos ajustar nuestro riesgo ya calculado. Vamos a suponer que, simplemente cambiando algunos parámetros, esta misma paciente con una osteoporosis ya diagnosticada, básicamente, vamos a quitarle algunos factores de riesgo, pensar que no consume alcohol 3 o más 2 veces al día y deja de fumar. Esencialmente, podemos volver a calcular y vamos a encontrar cómo disminuye, por supuesto, su riesgo de una fractura patológica asociada a la osteoporosis. Si, por otro lado, es una paciente que ya tuvo una fractura previa, de nuevo, lo volvemos a calcular y nos da frecuencias diferentes de fracturas mayores osteoporóticas o de fractura de cadera en específico. De esta manera, nosotros podemos ir mostrando, de nuevo, cómo diferentes factores de riesgo van a cambiar el riesgo de esa paciente para presentar una fractura importante en los siguientes 10 años. Ahora, como algunos comentarios finales, ¿de dónde viene esta herramienta? Básicamente, se tomó una cohorte de 59,232 pacientes, 74% de estas eran mujeres, pacientes de entre 40 y 90 años y se les dio seguimiento a través del tiempo hasta juntar 249,898 pacientes año. Es decir, a través de los años, por supuesto, estas pacientes iban contándose como paciente año porque les estamos dando seguimiento a través del tiempo y se veía cuáles eran los factores de riesgo que se tenía y cuándo aparecían fracturas y cuándo fallecía alguna paciente de estas cohortes. Finalmente, esta herramienta tuvo que ser adaptada en cada uno de los países, calculando la frecuencia esperada de fracturas por osteoporosis de cada uno de los países. Y eso puede llevar a que en algunos países el cálculo no sea exactamente preciso al riesgo. Como un segundo punto, como podrán notar, esta herramienta va a tomar algunos factores de riesgo para osteoporosis, sin embargo, no toma todos. Algunos de los más importantes que acabamos de ver son, por ejemplo, la edad, el sexo, el índice de masa corporal, antecedentes de fractura en la edad adulta por fragilidad, por supuesto, antecedentes de fractura de cadera en algún progenitor, tabaquismo, glucocorticoides, algunas enfermedades autoinmunes, osteoporosis secundaria, consumo excesivo de alcohol y densidad mineral ósea. No está tomando en cuenta algunos otros factores que al momento de realizar la herramienta no estaban tan bien determinados, cosas como la vitamina D y, por supuesto, cosas como las fracturas vertebrales, que también son muy importantes y, por supuesto, generan una gran patología en estas pacientes asociadas a estas fracturas por osteoporosis. Entonces, ahí estas fracturas pueden quedar un poco al descubierto y no darnos un índice tan bueno usando solo la calculadora. Finalmente, el riesgo que nos presenta la calculadora es el riesgo de presentar una fractura, de nuevo, no tanto de vértebra, más bien no vertebral, y en los siguientes 10 años de la vida del paciente. No nos indica más adelante cuál va a ser el riesgo, entonces tiene que seguir evaluando. En términos generales, ¿cómo deberíamos utilizar esta calculadora? Por supuesto, para evaluar a las pacientes, determinar más o menos cuál es el riesgo que tienen, asumir que no es un riesgo absoluto, es decir, que el número puede variar, pero que nos permita mostrarle también a los pacientes como el cambiar estos factores de riesgo puede protegerlos o puede aumentar el riesgo de que vayan a presentar una fractura más adelante. Y, por supuesto, también guiar un poquito la estrategia terapéutica para que, a fin de cuentas, la osteoporosis no es necesariamente lo que queremos prevenir, el desenlace más grave, por supuesto, de la fractura. Entonces, ser más agresivos con pacientes que tienen alto riesgo y tal vez menos agresivos con pacientes que tienen un riesgo más bajo. Porque, como comentario final, la densidad mineral ósea, por supuesto, es un parámetro extremadamente importante que se incluye dentro de la propia calculadora, pero de pronto pueden aparecer pacientes que tienen una densidad ligeramente baja, a lo mejor una osteopenia, y presentan una fractura patológica, y otras pacientes que tienen francamente osteoporosis y que no han presentado ninguna fractura. Entonces, digamos, esta calculadora FRAX es muy buena, es una herramienta más, y, por supuesto, si se usa de manera adecuada, puede ayudarnos con el manejo de estas pacientes, principalmente mujeres. Ya vimos, hombres no están tan considerados, también no es una patología tan prevalente, pero, por supuesto, también, cuando hablamos de hombres, la calculadora tampoco va a operar de manera tan específica. Finalmente, quiero agradecerles por ver hasta esta parte del video, y quiero agradecer a los miembros que no solamente ven los videos y los comparten, sino que también han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular, quiero dedicárselo a Raúl Santiago Rodríguez, Antonio Guizar, Carmen Priego, Doctor Mineralín, Nadia Godoy, Gilberto Arhueta, Alejandro Pardo, Mari García, Rubén Núñez, Héctor, LP Saenz, Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, y Jorge C. Beltrán. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan, definitivamente nos ayudan a hacer este tipo de contenido y poder compartirlo con el resto del mundo. Finalmente, terminamos con este agradecimiento, y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta, principalmente atendemos los temas de salud de la mujer, con todas sus variedades, y también, por supuesto, consulta general acerca de diabetes, dolor crónico o agudo, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales, y algunas otras. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Gracias.